La verdad nunca peca, pero ¿cómo incomoda? Hay cosas que no dependen del criterio o las creencias individuales. Son hechos irrefutables y el día de hoy mencionaremos algunos que para mucha gente son muy difíciles de asimilar y aceptar abiertamente, ya sea por tu afición a un jugador o equipo o selección, o también porque eres nexo. Así que prepárate porque estas son las 30 verdades del fútbol que debes de aceptar. Número 1. Francia es la mejor formadora de talentos en el mundo y sobre todo de África. Número 2. Hay partidos arreglados, muchos más de los que te imaginas, solo porque no han sido descubiertos. Número 3. España no es potencia en el fútbol y nunca ha sido una selección histórica y nadie mejor que Mauro Camoranesi para explicar este punto. España es un buen equipo, muy competitivo con la gran generación que ha tenido. Tiene un estilo, ha conseguido tener un estilo propio, pero no es Alemania. No es Alemania, no es Francia, no es Inglaterra. No es Inglaterra. Y con todo respeto, no es Italia tampoco. Es España, que tiene una final en su historia. Una. Se juega en 1928 al fútbol. Una. Una. Ahora, estadística dice una. Sí, ya te escucho. Repítelo una vez más y ya. Número 4. Bélgica es la selección más sobrevalorada del fútbol actualmente. Número 5. El Bayern Múnich fue nazi. Número 6. Los equipos ratoneros ganan más. Número 7. Sin el Barcelona y el Real Madrid, la Liga de España no le interesaría a nadie. Número 8. El éxito de la Copa del Mundo de Qatar 2022 hizo que todos nos olvidáramos de los muertos de Qatar y demostrara que en el fondo no nos importan. Ni todos los reportajes, documentales, acciones de pseudoactivismo. Y es triste cuando lo piensas, ya que la muerte de 10.000 personas se quedó a un lado por varios partidos de fútbol. Y todos, todos somos cómplices. Número 9. El fútbol moderno es más físico y dinámico, pero menos vistoso. Número 10. A Karim Benzema le estorbó Cristiano Ronaldo en el Real Madrid para llegar a haber sido el mejor jugador del mundo. Número 11. Pelé es mejor que Maradona y nos basamos en títulos, goles, tiempo en la cima. Número 12. Los españoles del Real Madrid han sido los jugadores más sobrevalorados en la historia del fútbol. Número 13. La Liga Alemana tiene un buen nivel competitivo, pero no le interesa a nadie. No le hace nada bien a la Bundesliga, solamente que un equipo domine. Número 14. La afición más pasional es la de Argentina y también la más egocéntrica. Número 15. El Yogo Bonito se acabó en 2002. Número 16. Venezuela nunca irá a un mundial si sigue el sistema de las eliminatorias de la Conmebol como está. Número 17. Los árabes son los dueños del fútbol. Número 18. Neymar Jr. no hubiera jugado ni un solo minuto en las elecciones brasileñas de 1994, 98 y 2002. Número 19. La Liga inglés es la mejor del mundo y todo porque cada vez juegan menos ingleses. Número 20. Los peores enemigos del fútbol club Barcelona son sus directivos, su prensa y a veces su propia afición. Número 21. Argentina ganó el mundial del 2022 limpiamente. Número 22. Argentina ganó el mundial de 1978 por la dictadura militar. Número 23. Real Madrid es el equipo más ganador en la historia del fútbol. Número 24. Barcelona ha ganado mucho menos que el Real Madrid pero ha enamorado a más aficionados en el mundo por Ronaldinho y Messi. Número 25. El VAR llegó para quedarse. Número 26. El VAR deja en evidencia la mediocridad o la mala intención del arbitraje mundial. Número 27. Uruguay y Países Bajos no son potencia. Uruguay no es candidato a una copa del mundo como tal desde 1950. Número 28. La afición mexicana odia a los argentinos por envidia y complejo. Y eso que yo soy mexicano. Número 29. Mbappé es el mejor jugador actualmente y lo demostró en Qatar. Y número 30. Messi ya no se mide con Cristiano Ronaldo. Ahora se le compara con Pelé y Maradona. La copa del mundo fue definitivamente un factor para terminar el debate de más de 15 años. Nos faltaron más verdades que pondremos en un próximo video y me gustaría saber si así lo quieren o si tienen algunas otras verdades irrefutables para compartirlas en los comentarios. Mientras tanto les comparto estas verdades que nos comentaron estos amigos a los que les mando saludos. Ignacio Aramayo, Fabián PT05, Jorge Rey, Ivanoe Sánchez y Mob100. Y recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale clic en la campanita para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este video y nos vemos en el próximo. Chao, don miembro.